Para que inicie la investigación correspondiente y el señor Mejía fue destituido inmediatamente por instrucciones mías, por instrucciones de mí como autoridad que estoy ahí en el Ministerio de Cultura. Quiero hacerles también conocer, por el cumplimiento, la instrucción de nuestra Presidenta Constitucional, el Ministerio de Cultura no permitirá ningún acto de corrupción, cero corrupción en el Ministerio de Cultura. Nosotros no vamos a permitir. Yo, como una mujer de poller que ha confiado en mí, nuestra Presidenta, Janine Áñez, no voy a permitir ninguna corrupción. Cualquiera denuncia que presente, yo lo mando de inmediato a que se investigue.